Paz en la tierra Paz en la tierra, respeto al hombre Mano con mano, con Dios abierto horizonte La paz es la sensación que en un momento sublime Al espíritu redime y engrandece el corazón Pero hay una condición importante por demás Para quien buscando va de su esencia a la primicia De luchar por la justicia, el que quiera tener paz Paz en la tierra, respeto al hombre Mano con mano, con Dios abierto horizonte Paz en la tierra, respeto al hombre Mano con mano, con Dios abierto horizonte Yo seré un hombre que vino, coronado de humildad Predicando la verdad por todos estos caminos Siguió rumbo el peregrino, defendiendo la igualdad Y algún día volverá a cumplir una promesa Mientras tanto que en la tierra Allá entre los hombres paz Paz en la tierra, respeto al hombre Mano con mano, con Dios abierto horizonte Paz en la tierra, respeto al hombre Paz en la tierra, respeto al hombre Mano con mano, con Dios abierto horizonte Paz en la tierra, respeto al hombre 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 Mano con mano, con Dios abierto horizonte Paz en la tierra, respeto al hombre 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 Bella en la tierra, respeto al hombre Paz en la tierra, respeto al hombre Mano con mano, con Dios abierto horizonte Paz en la tierra, respeto al hombre, mano con mano, con Dios abierto horizonte Paz en la tierra, respeto al hombre, mano con Dios abierto horizonte Paz yo quiero, yo quiero mucha paz, paz para mi pueblo, respeto al hombre Paz en la tierra, respeto al hombre, mano con mano, con Dios abierto horizonte Paz en la tierra, respeto al hombre, mano con Dios abierto horizonte Paz en la tierra, respeto al hombre